De manera inmediata, cada institución pone su parte, en el caso de Coedepris estamos viendo el tema de la aclaración del agua, la infraestructura que están llevando, sí hay muchas cuarterías que en el caso sí tienen muchas problemáticas, pero de igual manera en su momento lo tienen que regular tanto el ayuntamiento como la Secretaría del Trabajo. Mira, es la falta de tinacos en algunas casas, ahorita ya por medio de Sevillas también están viendo el apoyo para poder bajar ese recurso, pero prácticamente la aclaración del agua sí estamos viendo con el municipio que esté un poquito elevada de entre los márgenes que debe tener. Gracias.